Muy buenas tardes a los que estamos aquí hoy, 3 y 4 minutos del viernes 23 de agosto del 2019. Si pudieron ver la convocatoria expresamente decía a las 3 y 4 minutos, ni uno antes, ni uno después. Incluso a sabiendas de que pocas personas estarían aquí, incluso a sabiendas de que iba a ser complicado con la lluvia, incluso yo estar aquí, yo me puse personalmente como meta iniciar a las 3 y 4 minutos. ¿Por qué 3 y 4 minutos? Bueno, porque se me ocurrió, pudo haber sido las 3 y 16, 4 y 13, 5 y 22, etc. Porque esta experiencia de yo iniciar las 3 y 4 minutos tiene como intención la de destacar uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país, que es el de la puntualidad. Una sociedad, un país, una persona que no sea respetuosa del tiempo, no solamente del tiempo propio, sino del tiempo de los demás, difícilmente va a poder ascender a planos superiores. Tenemos una gran crisis en Venezuela y una de ellas es la disposición que tenemos cada uno de nosotros a instituciones tan elementales y básicas como es el respeto. Y el respeto es el respeto al tiempo propio y el respeto al tiempo de los demás. No voy a convertir esta presentación en algo sobre el tiempo, sobre la puntualidad, pero sí vamos a iniciar con 3 exposiciones del tema específico que vamos a hablar. Aquellas personas que van a escuchar esta primera fase en YouTube sabrán que, como muchos otros, no llegaron a tiempo. Pero bueno, la intención era abrir el debate para nuevas y otras actividades. Esta ya la doy yo como oficialmente iniciada. Yo voy a ser el primer presentador de esta actividad. Les comento algo. Yo tengo 29 años metido, digamos, directamente en el mundo jurídico. 5 de estudiante y 24 de graduado. Dentro de las materias del aspecto jurídico yo he estudiado teoría del Estado, filosofía política, filosofía jurídica, derecho constitucional, derecho privado, etc. Y hay algunas áreas que yo le he destinado algún tiempo, algunas lecturas, algunas horas bastante largas. Pero es que antes de yo escuchar, de interesarme en el tema del derecho y la gran mayoría de las exposiciones que me han visto que participo con César, etc., que tienen esa línea, yo me he interesado en estudiar el amor. Y el amor, aunque no lo crean, y yo estoy aquí parado, la gente dirá, hay muchas personas muy allegadas miran, Roberto, ¿qué tienes que hablar tú del amor? ¿Qué sabes tú del amor? Si tú jamás te has enamorado. Si tú has pasado por varios amores pero jamás has sido el verdadero. Incluso tú ni siquiera tienes familia. ¿Qué vas a hablar tú del amor? Eso yo me atrevo a hablarlo directamente. Y el amor, como mi tema se llama, se llama el amor teorías y dimensiones. ¿Por qué el estudio del amor y sus dimensiones? Pues aquí voy a soltar varias confesiones y varios temas complejos. En época de finalización de adolescencia y temprana adultez, bueno, yo todavía no soy muy adulto en muchas cosas, resulta que me gustó una persona, una chica que llamémosla A, otra chica que llamémosla B, otra chica que llamémosla C y otra chica que llamémosla D. En esa edad, entre los 17 y los 19 años, resulta que prácticamente de modo simultáneo yo frecuentaba a estas cuatro personas. No fue a mayores, etc., pero entonces yo decía, bueno, socialmente a uno le meten en la cabeza que tienes que estar con A toda la vida y todo este pocotón de cosas. Eso significaba que a B, a C y a D yo tenía que enfrentarla y decirle, mira, no podemos seguir saliendo, etc., porque me quedo con A. Cuando veo a B yo digo, no, es B. Entonces tenía que dar la vuelta, no, C. Resulta que cuando terminas el círculo, tú dices, mira, vale, son A, B y C, y D, y E y F. Pero es que resulta que esa A, esa A, esa A, esa A, no eran personas, sino que se convirtieron ya en otro tipo de cosas, en el sentido de la libertad. Porque entonces estar con A significaba no solamente no estar con B o con C o con D, era dejar de pintar, era dejar de leer, era dejar del deporte. O sea, cada quien tiene sus otros A, B, C o D. Empieza esa cosa, esa idea de que, bueno, ¿será que es mentira lo que nos dijeron de que es única y exclusivamente para toda la eternidad las relaciones? Y de ahí me intereso yo a estudiar del amor. Y vemos que una de las dimensiones es el personal, pero no necesariamente se agota allí. sobre lo que no es esta charla. Esta charla, en modo alguno es Carlos Fraga. No lo vamos a abordar al tipo Carlos Fraga, ni mucho menos como Walter Rizzo, o mucho menos como Jorge Bucay, y mucho menos, a pesar de que haya bastante identidad, como la de Fabio Fusaro. Busquen a estas personas y puedan seguirlos y tienen mensajes muy buenos, pero no es lo que yo voy a hablar aquí. Y no es creo mucho lo que van a hablar aquí, porque cuando uno habla de que vamos a tratar el tema del amor, piensan que vamos a hablar estas cosas, que son muy importantes, pero a veces son muy vacías, o muy acartonadas, o muy, muy, muy naif. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esas teorías del amor? ¿Y qué es el amor? Una de las primeras cosas que uno puede abordar para entender el amor, y aún así cuando lo empiezas a entender es más complejo porque sales con más dudas, es leerse el famoso trabajo de Platón sobre el banquete. De ahí empieza la idea de amor platónico. Es más, hay personas que pretenden hablarte de amor platónico y no saben que el platónico viene de Platón. Imaginémonos qué conocimiento puede tener mucha gente sobre el amor. ¿Y qué era básicamente lo que se daba en el banquete? Bueno, que estaban Fedro, Pausanías, Ariximaco, Aristófanas, Agatón y Sócrates, libando licor, hablando sobre el amor. Entonces vemos que desde incluso esas reflexiones que vienen 300 años antes de Cristo, la gente se está preguntando qué demonios es el amor. Y cuando digo qué demonios es el amor, porque Sócrates llega a la conclusión de que el amor es un demonio, pero no un demonio en el sentido diabólico, sino que no es ni Dios, ni es, o sea, no es ni divino, ni es humano. Es la comunicación, un daemon, que es la comunicación, aquel ente que está entre lo divino y lo humano, y en ese sentido es que existe el amor. Y en efecto, cuando vamos ahondando, vemos que el amor trasciende lo divino y el amor trasciende lo humano. Y surge la eterna dicotomía que bien los griegos disponían entre la razón y el sentimiento, entre Apolo y Dionisio. Y eso está en todo y cada uno de nosotros. En todo y cada uno de nosotros está esa lucha interna entre lo que siento, lo que creo, lo que debe ser, entre lo que me hace sentir bien, pero no sé si es lo que debo hacer. Y en ese mismo sentido está el amor. ¿Cuál es la intención entonces de estas palabras y de esta disertación? Bueno, sí, vamos a salir con más interrogantes. Porque quien vino aquí, como quien pretende que estos señores que les nombré antes, iba a darle una solución, y sí, sigue con ella o no, termina con esto, no, este no es el lugar. Vamos a hablar entonces de algunas de las dimensiones del amor. Y esas dimensiones del amor, yo tengo que hacer algunas advertencias, porque de aquí, igualito, vamos a decir algunas cosas que a muchos no les puede gustar, pero son dimensiones y son reales y hay que abordarlas. También es de advertir que no están en un orden específico en el sentido de que sean, digamos, temporal o que sean geográficas o que sean en algún contexto, digamos, de la razón o del corazón. Eso nos hace entender de que el amor tiene múltiples dimensiones. Pero los costones de la vida siempre nos dicen que es el amor, el amor de pareja. Entonces vamos a deconstruir esto. Y ya como partimos de la idea de los griegos, vamos a ir más allá y vamos a negar todo lo que nosotros pensábamos del amor. Vamos a quitarlo a un lado y vamos a repensar las cosas. Voy a ir pasando rápido en qué sentido. Porque yo, personalmente, y como les había dicho inicialmente, esto viene mío, personal, en el sentido de que yo siempre he querido hacer un programa sobre el amor en la cual todos estos temas y me quedo corto, puedan tratarse en 20, 60, 120 horas, 200 horas y nos vamos a quedar siempre cortos. Entonces, imagínense que todos estos puntos que vamos a ver de aquí en adelante los podamos disfrutar en una sala como esta y con la algidez propia de esos temas ir tratando de avanzar. Por ejemplo, la tipología del amor, las distintas clases de amor. Es solamente filial, erótico y universal. No, hay otras clases de amor. ¿Dónde dejamos el amor a la patria? Que tanto ha sido vilipendiado o mal encauzado. El amor a la naturaleza, lo que está pasando ahora con el Amazonas. Entonces son temas sobre el amor. Amor y la amistad. Vemos cómo la amistad es lo que en realidad desarrollaron en Grecia más que el amor en sí, porque era distinto. Amor y enamoramiento serán lo mismo. Resulta que el enamoramiento es una reacción química. Eso que te hace sentir las famosas cosquillitas y maripositas. Eso es químico y eso te acaba. Es como quien tiene hambre, comiste y ya. Entonces eso de estar enamorado toda la vida es una absoluta falacia. Y tenemos que quitarnos de la cabeza para poder entrar de verdad lo que sería el amor. La historia del amor. Pudiéramos hablar de la historia del amor. El amor como lo conocemos o pretendemos conocer o pretendemos entender hoy en día es total y absolutamente distinto. Resulta que el amor romántico que creemos que tenemos, que es más amor líquido que romántico, es un invento muy nuevo. Por supuesto hay distintos tipos de amor dentro del tipo de amor, digamos de pareja por llamarlo así, que es el cortés, el romántico, el fati, el victoriano, el confluente y el amor líquido que es el que ahorita podríamos decir que existe. Es temporal o pasajero. Significa que quien más tiempo esté con alguien ama más. Son cosas que invito a que las tengamos. ¿Es algo interno o algo externo? Siempre andan la gente diciendo que buscan el amor por allí. Entonces el amor es algo que no lo tenemos por naturaleza. El amor es algo que hay que buscarlo fuera de nosotros o hay que replantearse que el amor está dentro de nosotros con independencia de con quien estemos y de allí es que podemos ir buscando el amor. ¿Cuál es el objeto del amor? Todas y cada una de estas decisiones las hago a modo de interrogante porque del mismo modo y tomando la mayéutica de Sócrates es siempre cuestionarnos cuál es el momento del amor, cuál es el tema del amor, cuál es el objeto del amor. Se puede amar lo desconocido. Es decir, tú siempre estás buscando algo o nada más amas lo que conoces. Vamos un poquito más allá y vamos a meternos en aguas más profundas y más complejas. ¿Sabían ustedes que no habría muchísima diferencia en épocas originarias, digamos más viejas, más pasadas, que el cruce de dos animales, en el sentido de que quienes celebraban los matrimonios eran los paterfamilias, era familia 1 con familia 2, que unían a sus hijos, como quien dice, a sus perritos, para tener proles, porque tenían una dimensión patrimonial. Y es que acaso esa dimensión patrimonial no sigue existiendo de alguna manera. ¿Será que el matrimonio tenemos que seguir viviendo así? ¿Saben que de esto podemos abrir unas cuantas horas? Matrimonio y el concepto de gamia. ¿Qué es esa gamia? Bueno, esa relación que hay entre las personas. Par de novios tienen gamia, par de esposos tienen gamia, par de concubinos tienen gamia, y qué pasa con aquellas personas que dicen yo soy agámico, yo no creo en la gamia. Pero es que entonces hay un movimiento de gamia que niegan al amor. Pero entonces la teorías negando de manera general o nada más en cuanto a la gamia se refiere. O hablemos un poco del poliamor. Es posible hablar, es posible amar a varias personas en el mismo plano. Y de ahí a los swingers. Estas son temas que mi importancia es decir, mira, no podemos agotarlo en simples conversaciones de amigos. Este tenía que decirle, la idea de la casita, papá, mamá, hijo, perrito y gatito. No sé cómo decirlo, pero es que me parece, de verdad, la palabra no la quiero decir. Pero es que, ¿por qué nos han metido eso en la cabeza? Es una verdad, es un dogma. ¿Por qué? Es un dogma. Aquí asienten, es un dogma. ¿Por qué tenemos que jugar a la casita? Señores, yo desde el primer momento que lo dije, yo desde 16, 17 y 18 años, ¿por qué nos han metido como si eso sería una finalidad de vida? Esta afirmación que estoy haciendo yo, sepan que no es fácil. Alguien tiene que decirla. ¿Por qué tenemos que atender a la idea de familia como nos la quieran imponer? A ver, eso nos lleva a temas más profundos, la nacionalidad. Entonces ahora resulta que está de moda, los últimos, no sé, medio siglo, casarse para tener una nacionalidad. Y abiertamente vemos cómo, de manera en Instagram, bueno, la nacionalidad tal te da, si te casas con un fulano tal de tal nacionalidad, automáticamente tiene. Entonces no hay una, o sea, no se está desvirtuando la naturaleza incluso de la propia institución del matrimonio que dice que es el amor. Que déjenme decirle, busquen, no en la Biblia porque eso no está en la Biblia, pero en los cánones de derecho canónico, el cánone, si mal no recuerdo, del 1050 o del 1055, el matrimonio eclesiástico ni siquiera es por amor. No es por amor, es un contrato. Búsquenlo, no estoy inventando yo. La dimensión religiosa del matrimonio. Esta afirmación que acabo de decir yo, no puede hacerse sin leer y sin entender cuáles son los concilios que aplicaron sobre el matrimonio. En particular, el concilio de Letrán y concilio de Trento. Estamos hablando de 1215 y 1545. El Estado Civil. Resulta que también el Estado Civil nos lo han metido aquí en la cabeza. Estado Civil es sencillo. Ciudadano o esclavo. Extranjero, es que es así. Extranjero o nacional. Menor o mayor de edad. Porque esto es estatus frente a la civilidad, frente a lo civil. Pero es que entonces lo reducimos, o a la vez con la intención de ampliar, de que tú eres únicamente Estado Civil respecto a la institución del matrimonio. Y vemos que el sin matrimonio lo empiezan a aventar, a vender como un dogma, jamás vamos a superar esa idea de registro civil o de Estado Civil como su ubicación dentro de lo que es la sociedad. Habrá se visto mayor perversión que la comunidad de bienes, comunidad conyugal. Es una perversión, prácticamente la están equiparando al hecho ilícito. Porque dos personas que dedican, que quieren estar juntos, parte de la premisa de que los dos crean un patrimonio común, pero eso es una presunción, no es realidad. Y resulta que uno de los dos, no estoy hablando de distinto sexo, porque pasa también, si admitimos que es unión de personas del mismo sexo, o sin discriminar el sexo, para nosotros tampoco hablar del mismo sexo, ¿por qué van a tener comunidad? Entonces, vamos, vas allá. Ya sé que ya quienes estamos, no son temas fáciles, la idea no era traer un tema fácil. El tema del matrimonio o las relaciones y la propiedad. Sí, porque una cosa es la propiedad, como la estoy yo estudiando o desarrollando, en el sentido de identificarla con identidad y correspondencia, y otra cosa es la cosificación. Entonces vemos cómo, cuando le dicen, bueno, tú eres mi esposa, bueno, yo no soy de tu propiedad. Bueno, sí eres propiedad en un sentido de identidad y correspondencia, pero no eres propiedad en cuanto a cosificación. Y, por supuesto, no podíamos dejar por fuera a la dimensión erótica del amor. Erótica en el sentido de que, en efecto, son muchas las líneas que se han escrito sobre la identidad que hay con la intimidad y lo divino. O sea, hay gente que incluso asciende a niveles superiores durante la intimidad. La conquista y la entrega. Y ya vemos cómo hay una conquista que va más allá de lo físico, que va más allá de lo emotivo, sino de lo intelectual. Vemos cómo entre personas, no estamos hablando del mismo sexo o sexo distinto, sino entre personas, se atraen por el nivel intelectual que tienen. Entonces, todas estas cosas hay que replantearlas. Sexo y género. Y, como les advertí que iba a ir muy rápido, esta no es más que la mínima entrada de lo que serían las distintas dimensiones del amor que podemos estudiar. Por supuesto, eso nos lleva al tema psicológico, porque el amor también es un tema psicológico, y a las dimensiones artísticas. Y, ¿por qué no hablar de la geografía del amor? ¿O es que acaso no hemos escuchado de una ciudad del amor, como lo es París? Yo estoy enamorado de París. Y no solamente es una ciudad del amor respecto de las relaciones entre personas, sino que todo el conocimiento humano puede hallarse allí. O el amor y las tecnologías que nos van a adelantar. Amor, política y totalitarismo. No sé si les suena una obra que se llama 1984, en la cual, a pesar de ser ficción, uno es muy distinta a otras realidades muy cercanas, en las cuales había hasta un ministerio del amor, y el ministerio del amor era el encargado de la tortura y del desamor, etc. Es como quien habla de un ministerio de justicia, en la cual hay unos policías malandros que atracan a la gente y los oprimen. Concluyo, a pesar de que luego de la conclusión va a venir un pase muy rápido de láminas, que nos preguntemos si de verdad el amor es libertad, o por otro lado, estamos presos dentro de la idea de amor impuesto. No solamente por el amor, sino aquella imposición dogmática de las instituciones del amor. Muchísimas gracias.